La Policía de Migración y la Policía Nacional de Panamá desarticularon una organización transfronteriza de trata de personas con fines de explotación sexual por medio del operativo denominado Luz de Esperanza. Las víctimas eran hijas y sobrinas de las tratantes en edades desde los 4 a los 16 años. En las acciones policiales binacionales se realizaron un total de 11 allanamientos de forma simultánea, cuatro de ellos en Costa Rica y ocho en Panamá, así como la detención de tres personas, dos de ellas en Panamá. En territorio costarricense se logró la detención de un costarricense de apellido Latte Picado durante los allanamientos realizados en barrio San Jorge de Paso Canoas. A ese sujeto, el juzgado penal de corredores le impuso medidas cautelares de arresto domiciliar y monitoreo electrónico de acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería. Esto a pesar de las denuncias de las personas menores de edad y de la gran cantidad de evidencia relacionada con la investigación que fue ubicada durante las diligencias policiales llevadas a cabo el jueves anterior. La persona fue detenida por los delitos de difusión de pornografía infantil, corrupción de menores, violación y trata de personas con fines de explotación sexual contra persona menor de edad. Producto de la operación internacional denominada Luz de Esperanza. Dicha operación origina luego de informaciones recibidas por el Ministerio Público Panameño, las cuales son trasladadas a la Policía Nacional de Panamá y gracias a la coordinación con HSI del gobierno de los Estados Unidos, se logra que la Policía Profesional de Migración, bajo la Dirección Funcional de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, logre el día de hoy la detención del principal sospechoso a quien se le persigue por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, difusión de pornografía infantil, corrupción de personas menores de edad y violación entre otros. Las operaciones de la organización criminal se establecían en Paso Canoas y Panamá. Estaba integrada por cinco personas, dos miembros operando desde Costa Rica. El hierulate picado se encargaba de coordinar con los miembros de nacionalidad panameña el cruce de frontera y el ingreso a Costa Rica. Las víctimas eran trasladadas desde suelo panameño al límite fronterizo entre Costa Rica y Panamá, sitio en el cual Ulate picado esperaba, recibía y trasladaba a las víctimas hacia el taller mecánico o a una vivienda ubicada en corredores, ambos sitios allanados donde se realizaban los abusos sexuales de las personas menores de edad y se grababa material con contenido pornográfico.